Buscando las mejores vistas nos dirigimos ahora... ...hasta un promontorio estratégico... ...donde se encuentra la Torre Zambra. Una atalaya de origen musulmán... ...construida en el siglo XIII... ...que protegía el Valle del Guadalmedina... ...y desde donde los días despejados... ...se puede divisar incluso Málaga y el norte de África. Casa Bermeja reserva una última sorpresa. En las Peñas de Cabrera... ...se conservan las huellas de los primeros pobladores... ...una treintena de abrigos de alto valor arqueológico... ...que albergan unas 200 pinturas rupestres. Estamos en el conjunto histórico al aire libre... ...más importante de Andalucía, de arte rupestre... ...se trata de las pinturas de las Peñas de Cabrera... ...dentro tiene una iconografía muy inusual... ...y un número de figuras muy elevada... ...el arte que nos muestra es un arte esquemático... ...que se engloba dentro de lo que era... ...la edad del cobre, el calcolítico... ...y destaca porque son trazos simples... ...que representan sobre todo figura humana".